Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal, soy Álvaro y esto es La Cueva de Lagarto un canal especializado, o que por lo menos que me gusta mucho la tecnología de todas las que sea especialista o no, pero bueno quitando eso, os voy a presentar hoy, os voy a analizar un portátil de Samsung que lleva un par de meses o tres en el mercado pero bueno, he tenido la oportunidad de probarlo ahora y voy a explicar un poquito que tal me ha habido, como es mi experiencia de uso con él voy a saltar un poquito por encima especificaciones técnicas, porque ya están por todos lados abajo en la descripción, como siempre, os pongo un link de la página oficial para que podáis comprobarlas y me voy a centrar más en lo que es el diseño y experiencia con él no os perdáis mi vídeo, vamos con él a continuación bien, nos encontramos con un portátil que se podría considerar como un ultrabook por el grosor, que tiene bastante belgadito, muy finito la verdad es que me encanta, cuando abres la pantalla, lo que es la pantalla en sí es más fina que un móvil, o sea, es que es súper finita es muy pequeñita y tiene un tamaño de 16 pulgadas atención, una resolución de 3K HDR tiene pantalla AMOLED en fin, la verdad es que es una auténtica maravilla de pantalla una maravilla de portátil y sinceramente me tiene más que enamorado tiene un brillo máximo de 500 nits y una frecuencia de refresco de 120 Hz por lo cual no cogían absolutamente nada quizás los 500 nits en exteriores con sol de frente, al tener una pantalla con brillo no es antirreflectante pues puede sufrir un poquito pero la verdad es que es el portátil para hacerlo en casa, en oficina en nuestro trabajo, donde sea y ahí sinceramente le sobra brillo porque luce espectacular bien, dentro lo que lleva es un procesador Intel este por ejemplo, este es el Galaxy Book 3 Pro 360 es el modelo más top y tiene un procesador Intel i7 de 13ª generación o sea que es un pepino de procesador la tarjeta gráfica que tiene bueno, no es tan buena como la que puede tener un ordenador sobre mesa pero bueno, nos va a servir bastante y luego os lo diré más adelante de memoria nos encontramos con 3 versiones de 8, 16 y 32 GB LDDR5 y luego también de almacenamiento interno de 256, 512 y 1 TB un SSD bastante fluidito conexión Bluetooth 5.1 y además Wi-Fi 6E como veis, tiene absolutamente todo no le falta absolutamente nada bien, hablando un poquito del diseño pues vamos, como os he dicho al principio es un portátil, la verdad es que me encanta bastante finito si abrimos la tapa vemos que tiene un teclado y sinceramente es muy suave de pulsar todas las teclas o sea, va muy bien muy suavecito tiene un tacto muy agradable es muy, o sea, suena hace muy poco ruido al pulsar las teclas la verdad es que en este aspecto está genial tiene un sensor de huella dactilares en la parte de arriba que desentona un poquito con el resto de las teclas porque las teclas se ven están todas bien el sensor pues como que se baila un poquito no sé pero bueno, el caso ¿funciona bien Álvaro? sí, funciona de maravilla aunque hay a veces que quedó con el dedo es un poco pijote pero la verdad es que dentro de lo que cabe funciona bastante bien abajo tenemos el touchpad que es bastante grande es muy grande hemos aprovechado para ver el teclado al final todo tiene un tamaño más o menos estándar pues al tener una pantalla de 16 pulgadas y el portátil tiene unas dimensiones bastante grandes pues lo han aprovechado para meter un touchpad flipantemente grande y la verdad es que esto se agradece porque te mueves muy bien luego por el teclado aunque bueno una de las cosas que tiene este portátil es que tiene una pantalla táctil entonces ¿qué pasa? pues sinceramente hay muchas veces si no tienes un ratón en ese momento conectado externo porque lo podemos conectar por bluetooth o por bien por usb un inalámbrico o lo que sea pues viene muy bien el tener la pantalla táctil y pulsar en un momento determinado en un sitio determinado porque vas más rápido que moviéndote con el touchpad con el touchpad entonces la verdad es que esto sinceramente yo luego he agradecido muchísimo la pantalla está bien lo que pasa es que abajo tiene un marco yo creo que un poco más grande desentona con el resto no sé el motivo realmente cuál es porque tiene un marco más grande un motivo temerano porque no hubiera costado nada hacerlo más acorde a los otros tres marcos pero bueno quitando eso la verdad es que está bastante bien el teclado es retroiluminado quiere decir que en cuanto tocamos algo del portátil o bien el touchpad o cualquier cosilla la pantalla se enciende el teclado de forma gradual y se queda encendido con un brillo que no es ni fuerte ni débil lo justo para que no llegue a molestar de noche pero sin embargo veamos perfectamente las teclas viene con un S-Pen aquí está el S-Pen mola porque tiene como una parte imantada aquí abajo veis que es redondo tiene una circunferencia pero luego en uno de los lados es plano ¿por qué es plano Álvaro? porque esta parte es la que vamos a utilizar para dejarlo apoyado sobre nuestro portátil ¿vale? el portátil en la parte inferior derecha del teclado tiene una zona imantada y en cuanto ponemos eso se queda clavado o sea se queda para que no esté por ahí rodando es una zona que realmente no estorba porque cuando vamos a escribir solemos poner las manos por encima de esa zona entonces no llegamos a tocarlo también la parte de atrás de la pantalla es un poco imantada pero no con tanto poder de imantación entonces tenemos que dejarlo con más cuidado no se queda pegado una vez que se queda así que es verdad que ya no se suele caer pero es muy endeble la zona imantada de ahí ¿vale? eso lo podemos utilizar cuando lo tenemos cerrado y dejarlo ahí apoyado para que no se nos mueva ¿no? entonces es de agradecer que tenga esta parte clara la verdad es que yo al S Pen le he dado poco uso en este caso porque como está aquí la pantalla al final voy con el dedo pero bueno que sepáis que el S Pen mola un montón porque es muy suave la puntita y la verdad es que mola a la hora de interactuar con él bien el portátil se enciende automáticamente cuando abrimos la tapa no tiene un botón de encendido o por lo menos yo no lo he visto y mira que lo he buscado no tiene botón de encendido pero sí que es verdad que en cuanto abrimos la tapa automáticamente se nos enciende si cerramos la tapa entra en modo suspensión podemos apagarlo como cualquier menú de Windows con el menú de apagado entonces es una cosa pues que tenéis que tener en cuenta como es un portátil Samsung pues viene hasta las trancas de cosas para el ecosistema Samsung entonces si disponéis además del portátil un teléfono Samsung y unos auriculares Samsung pues todo se queda muy bien integrado mola porque por ejemplo yo tengo el Galaxy S22 Ultra como sabéis y la aplicación de Note de Samsung Note yo la utilizo bastante pero por ejemplo en Windows de mi PC no funciona porque no es un PC Samsung entonces no puedo instalarla y si hay una forma de instalarla pirata pero al final lo sincroniza bien entonces no aquí sí aquí está totalmente sincronizada tienes tus notas en el móvil aquí puedes hacer no solamente el enlace de Windows ¿vale? como puedo hacer también aquí aquí también tiene un propio sistema digamos para que se sincronicen solamente las notificaciones y poder mandar mensajes entre ellos ¿vale? es como una especie de mensajería instantánea entre móvil y ordenador y portátil ¿no? entonces podemos enviar archivos etcétera ¿no? se me ha olvidado grabar los planos pero bueno que sepáis que es como si tuvierais un WhatsApp entre tu móvil y el portátil en cuanto tenemos los auriculares y abrimos la tapa automáticamente como ya está dentro de nuestro ecosistema porque lo tengo emparejado al teléfono automáticamente el portátil los reconoce y sale un pop-up abajo que te está diciendo oye ya he detectado unos Galaxy 2 Pro ¿quieres emparejarlos? y le das y ya están emparejados es que no tienes que hacer nada es una chulada ahora es que el tema del ecosistema Samsung con todas sus aplicaciones Samsung que podemos tener el teléfono móvil pues aquí viene todo muy integrado y es una cosa pues que si ya os digo si tenéis más aparatos Samsung en casa vais a multiplicar por dos la experiencia de usuario que podéis sacar a este portátil y creo que hay donde radica una de las cosas importantes de por qué comprar este portátil si tienes Samsung pues vas a sacarle mucho más partidos si no tienes Samsung pues al final lo dejas ser un portátil eso ya os lo diré al final bien otra de las monadas yo creo que es una de las más importantes de este portátil es que podemos convertirlo en una tablet gigante una tablet de 16 pulgadas una tablet con una resolución de pantalla y una pantalla meramente bestial entonces ahí es donde radica uno de sus puntos fuertes el poder girar la pantalla completamente o poder ponerlo de pie en fin podemos hacer lo que queramos con él porque se gira 360 grados entonces podemos además las bisagras que tiene son bastante fuertes las he notado robustas no es que se caigan para un lado y para otro se quedan bastante bien puestas donde nosotros queremos entonces esto permite que podamos tener el portátil así de pie abierto en forma de libro para poder utilizarlo para contenido multimedia y ver porque otra cosa que tiene ese portátil es que lleva cuatro altavoces con Dolby Atmos potenciados con AKG entonces la verdad es que es una auténtica barbaridad yo nunca me imaginaba que un portátil pudiera sacar un sonido como este no lo he grabado porque luego al final se pierde todo entre grabación y donde lo oigáis pero hacedme caso se escucha como una auténtica locura la verdad es que me ha encantado entonces si lo ponemos en modo tablet porque una vez que la giramos la pantalla más de 180 grados cambia la interfaz se pone como modo tablet cambia un poquito no llega a ser la de Windows típica se parece más a Samsung DeX no es que lo habréis probado alguna vez con la de visión pero es como un modo tablet y la verdad es que es una locura o sea podemos ponerlo de pie o podemos doblarlo del todo y tener la tablet encima de la mesa o en las piernas para poder usarlo de una manera mucho más copa y no por ejemplo estamos en las piernas en el sofá y estamos con el portátil abierto al final es un mostruenco sin embargo lo doblamos lo convertimos en tablet hacemos exactamente lo mismo y funciona o sea es súper cómodo y con una calidad sorprendente bien vamos a hablar un poquito de la calidad de la pantalla como digo habéis visto que hago alardes de ella y la verdad es que es una cosa que me ha encantado como bien he dicho al principio los 500 nits se pueden quedar un pelín cortos en exteriores para nada en casa o sea en casa podemos tener la luz de encendía que le estoy dando la ventana se ve de maravilla así que es verdad que refleja las cosas entonces hay que tenerlo en cuenta no es una pantalla mate es una pantalla brillo es más vistosa a la hora de interactuar con él pero tenemos el problema de que va a reflejar la luz entonces tenerlo en cuenta quitando eso tiene unos colores un contraste impresionante a ver que me ha encantado o sea he puesto vídeos he puesto trailers he visto series y sinceramente con cada uno de ellos voy flipando no sé qué tal se verá ahora según estáis viéndolo porque he grabado con la cámara y tal entonces no he hecho captura de pantalla porque es inútil tenéis que verlo como tal pero claro la cámara no capta realmente como yo lo estoy viendo porque cambia un poco el brillo y tal según es viendo cuando he grabado antes pero bueno sinceramente ya os digo podéis fiar de mí es espectacular con el HDR tenemos dos modos de HDR un modo normal y un modo intenso que tiene más brillo aún con ese ya es una auténtica locura y vamos a hablar un poquito de una cosa que interesa el rendimiento cómo se comporta ese portátil pues bien con el procesador que tiene para cualquier tarea ordinaria va a ir más que sobrado va súper fluido mueve Windows muy bien cualquier aplicación de Windows la mueve bien el día a día edición de texto cosas de esas de PDF todo eso lo hace de maravilla lo está probando yo y lo hace de maravilla otra cosa ya si queremos ir a cosas mayores juegos como tiene una gráfica que está bien pero tampoco es meramente potente vamos a poder jugar a juegos pues normales no es un portátil gaming no está pensado para eso vale pero por ejemplo yo juego al Diablo Immortal que juego en el PC llevaba un tiempo sin jugar por cierto en el móvil y ahora lo he instalado aquí y funciona maravilla igual que el Fortnite el Diablo Immortal que sé que estáis viendo lo he puesto en configuración de gráficos alta y se mueve con una fluidez sorprendente me imagino que si pongo muy alta seguirá moviéndolo igual porque es que no se inmuta en alta entonces ya os digo que vamos a poder jugar perfectamente a juegos normales a una tasa de gráficos normales si queremos más no edición de vídeo también vamos a poder hacer edición de vídeo con evidentemente menos rendimiento que un PC de sobremesa o un portátil gaming con una buena gráfica pero ya os digo para todo va muy bien va bastante fluido para cualquier tipo de tarea ordinaria de trabajo de oficina y todo eso va muy bien la verdad es que yo no tengo ninguna queja y mirad tengo también el Q el G5 Pro que también tiene un Ryzen 7 ese es el que tiene y sinceramente hay una gran diferencia entre uno y otros está mucho mejor gana en todo también vale tres veces más o dos pero bueno resumen del portátil me gusta sí muchísimo sobre todo esto si tenéis más cosas del ecosistema Samsung vais a disfrutarlo una barbaridad porque la integridad que tiene con todo es brutal sois gamers queréis un portátil gaming no es vuestro portátil vale no está destinado para eso multimedia oficina todo eso brutal vais a alucinar vais a disfrutar de una manera espectacular ese portátil el precio que tiene ahora mismo eran 2100 euros es el modelo más top el más caro es evidentemente caro pero vamos ya os digo que es que sinceramente yo creo que está dentro del precio que se le debería de poder pedir porque está muy bien en todo está en general es un portátil redondo así que abajo como siempre en el link en la descripción os dejo el link de compra las verificaciones etcétera para que le echéis un ojo y luego ya hay versiones más baratas evidentemente este es el Pro hay unas más baratas y es cuestión de echarle un ojo el más barato creo que tiene otro el que no es Pro creo que tiene un un i5 de decimotercera generación también que tampoco va a ir nada mal para ese tipo de tareas que he dicho así que bueno esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo un poco más superficial un poco metiéndome yo en mi propia experiencia de uso que creo que es lo que cuenta ahora mismo así que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego amigos y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo